30 de enero, meditaciones diarias de Krishnamurti. Estamos llegando al final del mes de enero del 2023 con el libro de la vida. Nos quedan dos días, hoy y mañana, y pasamos a febrero. Un mes entregado, febrero, al devenir, a la creencia, a la acción, al bien y al mal. El conocimiento propio. El recto pensar llega con el conocimiento propio. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, nuestro pensamiento carece de base. Sin el conocimiento propio, lo que pensamos no es verdadero. ¿Cuántas veces, para sustentar una opinión, o una idea que tenemos, o un concepto, o un criterio, o algo totalmente asimilado, nos apoyamos, no solamente nosotros, o los comunes de los mortales, sino lo que llamaríamos la inteligencia, la inteligencia, el intelecto, los intelectuales, en citas y citas de lo que ha dicho Pepito, Antoñito, muertos, vivos o futuribles, para defender algo. Parece que no podamos decir lo que queramos decir sin que lo sustente otra persona. Si está muerto, mejor, porque así no se levanta y no lleva a la contraria. Pero es un poco cómico, ¿no? Lo hacemos todos. Si no nos comprendemos a nosotros mismos, nuestro pensamiento carece de base. Sin el conocimiento propio, lo que pensamos no es verdadero. Pero, además de lo que acabamos de decir, hay que añadir, y esto el genio de esto es mi amigo Antoni de Melo, que podemos cambiar de opinión cada momento que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque si no hay que dar explicaciones. Pues porque lo he entendido, porque lo he entendido de otra manera. Podemos ir para adelante, podemos ir para atrás. Es una manera metafórica de decirlo. Y sí, yo puedo pensar que Kisnamurti dice esto, y estoy de acuerdo con él, y mañana no. ¿Y qué? Y no pasa nada. No, es que eres incoherente o no coherente. Me da lo mismo. Me da lo mismo, porque eso sería ya, bueno, pues la leche divina. Porque si no me puedo corregir, porque lo entiendo de otra manera, y alguien me va a señalar, como consecuencia de esto, pues estamos bien jodidos, amiguetes. Y sí, y no pasa nada. Pero esto ocurre también en las relaciones. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues sí, lo puedo cambiar, ¿qué pasa? Y se pone nervioso. A la gente no nos gusta en general que nos cambien las cositas de sitio, porque somos muy huevones y comodones. Y queremos certezas, perdón por las dos palabritas, pero es como lo veo. Queremos certezas todo el tiempo, que no cambie nada, cuando ya la cosa está sólida. Igual que con el conocimiento. Podemos cambiar y no tenemos que pedirle permiso a nadie. Yo y el mundo no somos dos entidades diferentes con problemas separados. Yo y el mundo somos uno. Mi problema es el problema del mundo. Yo puedo ser el resultado de ciertas tendencias, de influencias ambientales, pero en lo fundamental no soy diferente de otro. Internamente somos todos muy semejantes. A todos nos impulsa la codicia, la mala voluntad, el miedo, la ambición. Sí, entre otras cosas, las malas, pero también nos interesa la seguridad, la salud, el amor, la felicidad. También nos interesa eso. Es importante porque a veces Kine Murti se tira solamente a ver la parte fea, que sí que la tenemos, o hay que corregir, pero el ser humano también tiene cosas lindas, hermosas y adorables. Las tenemos, las tenemos. Nuestras creencias, esperanzas, aspiraciones, tienen en todos una base común. Somos todos uno, somos una sola humanidad, aunque nos dividan las fronteras artificiales y en la economía, la política y el prejuicio. Si mato a alguien, me estoy destruyendo a mí mismo. Uno es el centro de lo total. Si no se comprende a sí mismo, no puede comprender la realidad. Dicho esto, yo creo que estamos en unos periodos de confusión absoluta, de todo tipo. A mí cada vez me gusta más el silencio o descubro que cada vez me gusta más el silencio. A veces tengo la sensación de desgaste. Estoy hablando de mí. al exponerme, al exponerme, se refiere a participar de lo social, que es lo humano. Tenemos un conocimiento intelectual de esta unidad, pero mantenemos el conocimiento y el sentimiento en secciones diferentes. En consecuencia, jamás experimentamos la unidad extraordinaria del ser humano. Yo nunca he experimentado la unidad extraordinaria del ser humano. Sé que tengo amigos que sí. Yo todavía no. Esto quiere decir que, con lo que he dicho anteriormente, tenga una actitud pesimista ante la vida. No. Eso solo reside en nosotros. Es un concepto. En el mundo están pasando cosas igual que pasaban hace 200 años o 300 años o mil años. Cosas mejores, cosas peores. Si nos ponemos a comparar, que es la eterna guerrita, seguro que vamos a encontrar lo que queramos. Basta con tener una tendencia. Con tener una tendencia. Conocerse es escucharse. Conocerse es el silencio. Conocerse es el vacío. Os dejo con el 30 de enero Meditaciones Diarias de Krishnamurti. Nos queda. Mañana acabamos el mes primero de 2023. Un abrazo. Cuidaros mucho. Chau.